¡Le salió la bruja! ¡Le salió la bruja! Ella no quería casarse y el viejo se enamoró El viejo y emocionado la llevó hasta su casita Y la hora de romance, ¡ay! la bruja le salió ¡Le salió la bruja! ¡Le salió la bruja! ¡Le salió la bruja! ¡Le salió la bruja! Es una mujer muy linda Que ha hecho un tiempo de soltera La pasaba parrandeando Igual que una quinceañera Pero el viejo con dinero Le gusta como bailaba Y le dijo que con ella se casaba Y le dijo que con ella se casaba La mujer le zapateaba A lo iba calentando Y ella cuando la miraba Que la estaba enamorando Y para no despreciarla Ella dijo sin demora Yo no aguanto esta propuesta tentadora Yo no aguanto esta propuesta tentadora Este no es con grande viejo Que se cuesta cuando le habla Y es que tiene su reflejo Y no pierde su vigor Este es un viejo bellaco Que no necesita nada Que le gusta Que se cuesta cuando le habla Y es que tiene su reflejo Y no pierde su vigor Este es un viejo bellaco Que no necesita nada Que le gusta Cada sembrano La semilla del amor La semilla del amor El viejo puja que moja A ella le salió la bruja El viejo puja que moja A ella le salió la bruja Le salió viejo con plata Él tiró por la culata Le salió viejo con plata 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 El viejo puja que poja A ella le salió la bruja El viejo puja que puja, me hielo, se olió la bruja Le salió al viejo con plata, me tiró por la culata Le salió al viejo con plata, me tiró por la culata Le salió al viejo con plata, me tiró por la culata Le salió al viejo con plata, me tiró por la culata Le salió al viejo con plata, me tiró por la culata Le salió al viejo con plata, me tiró por la culata Le salió al viejo con plata, me tiró por la culata Arriba 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 Y estas son producciones Espere ¿Qué pasó con esa cámara? Allá vamos a ver cómo andan las condiciones Las mujeres, las mujeres, aplomen las mujeres Y dicen Una bullita a las mujeres Ah no, ¿qué pasó muchacha? Aplome muchacha Una bullita a los hombres Es que nosotros le damos chance Que dicen, preparen Y se bajan de nuevo las mujeres Una bullita a las mujeres Una bullita a los hombres Y ganaron los hombres esta vez Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿Están cansados? No los escucho que si están cansados Querían bailar Tire el besito ahora Arriba, 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 arriba Una mujer bonita, ella no quería casarse y un viejo la enamoró El viejo ya emocionado la llevó hasta su casita Y la hora de romance, ay, la bruja le salió Por largo esos los años, dijo una mujer bonita Ella no quería casarse y un viejo la enamoró El viejo ya emocionado la llevó hasta su casita Y la hora de romance, ay, la bruja le salió Es una mujer muy linda, con su tiempo de soltera La pasaba parrandeando, igual de una quinceañera Pero el viejo con dinero le gustó como bailaba Y le dijo que con ella se casaba Y le dijo que con ella se casaba La mujer esa pateaba, me lo iba calentando Sentía cuando la miraba que la estaba enamorando Y para no despreciarla, ella dijo sin demora Ya no aguanto esta propuesta tentadora Ya no aguanto esta propuesta tentadora Este no es contra un viejo que se cuenta cuando le habla Y es que tiene su reflejo y no pierde su vigor Este es un viejo bellaco que no necesita nada Que le gustó a la que le gustó a la que le gustó Que le gustó ando sembrando las semillas del amor El viejo puja que puja, en ella salió la bruja El viejo puja que puja, en ella salió la bruja El viejo puja, en ella salió la bruja El viejo puja que puja, en ella salió la bruja El viejo puja que puja, en ella salió la bruja El viejo 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 puja, en ella salió la bruja ¡Olé! 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 Esos son los pasos prohibidos ¡Olé! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!